Preciento que me tienes en tu corazón Y no, no vas a negar Dices que tú tienes toda la razón Y no, no vas a negar Hechos sin palabras, dime la verdad De lo que sientes por mí Un amor sincero nunca va a dañar No me preocupo de ti Pero tú me tienes tan enamorado Pero yo te quiero junto a mi lado Te necesito, me necesitas Con toda la pasión Menos todo el dolor Me necesitas, te necesito Que te quieras a mi lado Porque soy enamorado Me necesitas, te necesitas Hechos sin palabras, dime la verdad De lo que sientes por mí Un amor sincero nunca va a dañar No me preocupo de ti Pero tú me tienes tan enamorado Pero yo te quiero junto a mi lado Te necesito, me necesitas Con toda la pasión Con toda la pasión Menos todo el dolor Me necesitas, te necesito Que te quedes a mi lado Porque estoy enamorado De lo que sientes por mí De lo que sientes por mí